El Chato Prada Se dejó llevar por lo que dijo Mariana Calabro, el Chato Prada, picante e inesperado. ¿Qué es el Chato Prada? La vieja, saquen a la vieja, la sacan, la ponen, eso no lo voy a permitir, porque el primero que dijo que yo iba a estar fue él, por Marcelo Tinelli, cosa que me extraño, es tan confirmado, Polino, Moria y Angelito, yo nunca había dicho nada, ni siquiera me habían pagado, con esa desproligidad, mirase voy a decir algo. Luego, agregó que, me extraño escucharlo, después me llamaron para firmar el contrato y digo que no puedo ir, y después me llaman, empieza a decir Ángel en TN, que podría no haber un jurado, el primero que lo tira es Ángel, después no sé cómo lo agarraron los demás. ¿Qué es el Chato Prada? ¿Qué es el Chato Prada? ¿Por qué no va a estar más en el jurado? En el momento que yo dije que no entendía que era la flía. Por su parte, el Chato Prada comentó que, salieron una serie de comentarios y se fue dando una cosa en forma de catarata. Yo hablé con Moria y no sabía dónde habían salido esos comentarios. ¿Qué es el Chato Prada? Ella sentía que Mariana Calabro le había dicho que salieron de adentro y adentro son los tres, Marcelo, Fed y yo. ¿Qué es el Chato Prada? O sea era imposible. ¿Qué es el Chato Prada? ¿Qué es el Chato Prada? Yo la había ido a ver al teatro y le dije que se quedara tranquila porque íbamos a arrancar y a estar de nuevo. ¿Qué es el Chato Prada? Ella dijo ahora públicamente que no iba a estar, pero calculo que hablaremos esta semana. ¿Qué es el Chato Prada? A nosotros nos encanta Moria y no sé qué pasó, nos agarró desprevenidos. ¿Qué es el Chato Prada? ¿Qué es el Chato Prada? Fue algo que dijo Marina Calabro y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué es el Chato Prada? Calculo que Marcelo hablará con Moria para arreglar, señaló en diálogo con primiciasya.com. Estamos muy contentos de recibir el Martín Fierro Mejor Reality a días de arrancar el programa. No motiva mucho más. Estamos muy agradecidos al jurado de Aptra, continuó. Vamos a hacer el bailando, pero el programa va a tener un par de sorpresas. Estamos trabajando a full para poner el programa en marcha cuanto antes. Estimamos que sea en la primera semana de julio, concluyó. ¡Dios! Si te seguís, ¡oh! ¡Dios! 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 ¡Gracias!